Acta de entendimiento. Presidente de República Dominicana, Danilo Medina, anunció que gobierno y oposición registraron los puntos avanzados en el diálogo. Lo calificó de preacuerdo. Jorge Rodríguez aseguró que gobierno y oposición firmaron un acta que incluye garantías electorales. Mantiene la expectativa. Julio Borges ratificó que no hay un acuerdo definitivo con el gobierno nacional. Defiende la soberanía. Canciller Jorge Arreaza afirmó que Venezuela rechaza intervención de la Haya en disputa por el Esequibo. Condición determinante. Diputado Luis Florido reiteró que la oposición solo aceptará un acuerdo que rescate los derechos de la población. Siniestro. Tren colisionó contra un camión de basura en el estado de Virginia. Momento de brillar. Justin Timberlake prepara su espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos, estamos listos. En nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Gregorio Rojas y esta servidora de Andrina Yepes para llevarles de la mano nuestro acostumbrado recorrido informativo. Así es, para conocer como siempre cómo amanece Venezuela y hoy iniciamos en el estado Zulia. Allí se encuentran nuestros compañeros José Leonardo Nava y nos reporta información en materia económica. Buenos días, José Leonardo. Buenos días. En el estado Zulia, las autoridades de Fede Cámaras y también de Consejo Comercio insisten que para salir de la crisis que afronta el país, el gobierno nacional debe desmontar el control cambiario. El representante del sector empresarial en la región, Franco Fancoseli, considera que no tiene sentido hablar de un dólar preferencial, que a su juicio no existe y que solo alimenta el mercado paralelo. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Amaya Brissner, y en relación al adelanto de las elecciones presidenciales aprobadas por la Asamblea Nacional Constituyente, considera que se trata de un proceso ilegal en el que no existen condiciones electorales mínimas confiables para realizar los comicios. En el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Gracias, José Leonardo. Nos trasladamos ahora al estado Monagas. Así es, Gregorio. Allí está nuestro compañero Alexis Abreu y él nos trae información relacionada al sector salud. Buen día, Alexis. Buenos días, gracias por el contacto. Amanecemos acá desde el estado Monagas informándoles que al Hospital Central de Maturín ingresó otro bebé con desnutrición severa. La cifra sigue aumentando. En el Hospital Central de Maturín ingresó otro caso por desnutrición severa. Se trata de un pequeño de apenas de dos años de edad que fue llevado por su mamá, una jovencita de 20 años de edad, después de que el infante presentara un cuadro de diarrea. Este ingreso es el número 13 que lleva el hospital en lo que va del mes de enero. Desde hace dos semanas habían ocho niños con diversos grados de desnutrición. Un grupo de ellos ha sido dado de alta, entre ellas dos hermanitas de dos y cuatro años de edad que fueron remitidas desde el municipio de Uracoa, al sur de la entidad, que además de medicamentos necesitaron transfusión de sangre por su estado. Desde el Estado de Monagas en alianza con TV Plus en la Cámara Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias Alexis. Continuamos ahora en los estados Táchira y Lara. Donde entes gubernamentales denuncian irregularidades en el mantenimiento del ornato y edificaciones públicas. El primer contacto lo establecemos con Marinette Glock. Muy buenos días Marinette, escuchamos. Hola, buenos días. El Ayuntamiento Capitalino del Estado Táchira reporta que el 90% de las calles y avenidas de la ciudad de San Cristóbal están a oscuras y esto disparó el índice delictivo. Autoridades municipales reconocen el incremento del robo de cableado público, pero instan a CorpoELEC y organismos de seguridad a coordinar un plan para evitar este flagelo. Avenidas como La Rotaria, tramos de la 19 de abril y la principal de la urbanización Mérida carecen de luz desde hace más de un año. La alcaldía está dispuesta a conformar equipos de trabajo con organismos competentes para superar la problemática. En Táchira, Marinette Glock, Noticiero Benevisión. Hola, buenos días. La presidenta de la Corporación de Turismo de Barquisimeto, Wendy Bravo, presentó un diagnóstico sobre el estado actual del complejo ferial bicentenario. Aseguró que el 70% de operatividad se encuentra inestable debido a la falta de mantenimiento por parte de la antigua gestión opositora. Bravo afirmó que gran parte del Coliseo se encuentra sin electricidad por robos de los cableados, mientras que los baños están colapsados. Asimismo, indicó que el sistema de aire acondicionado está inoperativo por el hurto de transformadores. Tampoco cuentan con alumbrado óptimo. En este sentido, destacó que tomarán acciones legales junto a la alcaldía de Iribarren para investigar quiénes son los responsables de las pérdidas, no sólo de infraestructuras, sino de los recursos que a su juicio fueron malversados. Desde el Estado de Olar en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Benevisión. Gracias. Las escuchamos a todos y bien atentos a esas informaciones. Ahora vamos a continuar en los estados Carabobo y Nueva Esparta. Ahí se desarrolla información en el sector educativo. Vamos a contactar inicialmente a Randolfo Blanco. Buenos días, Randolfo. Bueno, y acá en el Estado de Carabobo, maestros dependientes de la gobernación del Estado exigen al Ejecutivo Regional que cancele el incremento salarial del 40 y 15 por ciento que debió haberse hecho efectivos al principio del mes de enero. Aseguran que la situación precaria por la cual están atravesando prácticamente ha hecho que las escuelas estén en un paro técnico, ya que muchos maestros no tienen ni siquiera dinero para poder pagar el pasaje y trasladarse a sus correspondientes aulas. Exigen que más de 12 mil docentes que están trabajando en calidad de suplentes reciban la titularidad. Asimismo, aseguran que esta profesión se ha devaluado tanto que muchos docentes han abandonado las aulas para probar suerte en otros países. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Benevisión. Gracias, buenos días. Amanecemos contándoles desde el Estado Nueva Esparta que estudiantes de la Universidad de Oriente reclaman atención inmediata de las autoridades para atender las fallas que mantienen paralizada la flota de transporte estudiantil, tanto pública como privada. Denuncian que esta situación les impide cumplir con su horario académico. En el Estado Nueva Esparta, María Marcano, Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, María. Nos vamos ahora al Estado Anzoategui. Donde se realiza una jornada de limpieza. Nuestra corresponsal, Nina Martínez, nos informa. Muy buenos días, Nina. Te escuchamos. Buen día. En el Estado Anzoategui informamos que en el municipio de Aguanta se están realizando jornadas de limpieza, desmalezamiento y saneamiento en los 64 sectores de la jurisdicción. Así lo informó el alcalde, Marcelo Galvis, quien además destacó que también se está realizando estas jornadas en los balnearios para el disfrute de todos los temporadistas durante la temporada de carnavales. Desde el Estado Anzoategui, Nina Martínez, Noticiero Benevisión. Gracias, Nina. Seguimos ahora en el Estado Cogedes. Allí nuestro corresponsal, Gregory Brusual, nos ofrece un reporte en materia de seguridad. Buenos días, Gregory. Buenos días, en Cogedes. Antes, la alcaldía del municipio Ezequiel Zamora inició un despliegue con funcionarios de los organismos de seguridad en la avenida Ricaurte de San Carlos para continuar con el proceso de reubicación de los comerciantes informales que hacen vida en esta zona de la ciudad capital. El alcalde, Rafael Alemán, informó que el propósito es organizar a quienes expenden frutas, verduras y otros rubros alimenticios y llevarlos a espacios aptos para que desarrollen su actividad comercial, esto en busca de brindarle un mejor rostro a la ciudad y despejar el paso vehicular y peatonal. Por otra parte, la primera autoridad del municipio exhortó a los funcionarios de seguridad a sancionar a quienes ofrecen en las calles algunos productos básicos que son controlados por el gobierno. Precisó que cada una de estas acciones están fundamentadas en ordenanzas y decretos municipales para respetar los derechos de los ciudadanos. Desde el Estado Cogedes, Gregory Brusual, Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Gregory. Finalizamos nuestro recorrido por el país en los estados Barinas, Miranda y Vargas. Donde se genera información en materia de comunidad. Contactamos inicialmente a Wilmer Martínez. Muy buenos días, Wilmer. Adelante. Muy buenos días. En Barinas, los vecinos de la urbanización Prados del Este se encuentran agobiados por la situación de la recolección de desechos sólidos que hasta la fecha se ha llevado de manera irregular. Ellos indican que el mes de diciembre y el mes de enero han sido una total tortura en vista de la situación que están viviendo. Además de que es muy poco lo que sería la alcaldía del municipio, Barinas y otros entes harían para recolectar los desechos sólidos. Del mismo modo, indicaron que los combos de los CLAP no han sido entregados hasta la fecha, por lo que piden a los organismos oficiales prestar atención a cada una de estas situaciones. Es parte de la información que tenemos a esta hora. Desde el Estado Barinas, la selección reportó Wilmer Martínez, Noticiero, Benevisión. Buenos días, gracias por el contacto. La alcaldía del municipio de Los Alias inició los trabajos de recuperación del hundimiento de la avenida perimetral de San Antonio de Los Altos. La dirección de obras públicas del municipio de Los Alias, en conjunto con Hidrocapital, inició los trabajos de suelo para dar con la falla del hundimiento que se encuentra en la avenida perimetral a la altura de la residencia La Cuadra. Así lo dio a conocer José Ceguera, director de obras públicas, quien señaló que en primera instancia están trabajando en la perforación y exploración. Con el fin de garantizar el acceso de los vecinos al casco central del municipio, se habilitó una vía expresa. Desde Los Alias, en el Estado Miranda de Alto Visión, Alberto Rebeto, Noticiero, Benevisión. Hola, buenos días. Amanecemos acá en el litoral central, donde fue reinaugurada la cancha de usos múltiples en la comunidad de Tirima, de la parroquia Carayaca, con una inversión que superó los 400 millones de bolívares. La primera autoridad del Estado, Jorge Luis García Carneiro, informó que se hicieron trabajos de pintura, demarcación, sistema de iluminación, colocación de arquería y aros. También agregó que se realizará la reparación de la escuela, comedor y el ambulatorio de la comunidad, con el plan gobierno adentro. Desde el Estado Vargas, Orléfran Amaya, Noticiero, Benevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya estamos entonces al día con este recorrido para saber cómo amanece Venezuela. Continuamos con más informaciones. El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, anunció que tener en su poder un acta de entendimiento que registra los puntos avanzados en el diálogo que sostienen delegados del gobierno nacional y la oposición venezolana. Tras concluir la tercera reunión de la quinta ronda de diálogo entre las partes y en las cuales ha servido como mediador el presidente Medina, adelantó que tentativamente los delegados se reunirán nuevamente el próximo lunes. El lunes se reúnen las partes de nuevo que es República Dominicana y va a depender mucho de la discusión que se dé en Caracas con los asuntos que están pendientes. Por tanto, no podemos hacer ningún avance de ninguno de los temas en los cuales se ha avanzado por lo que ya les expliqué. Hasta que aquí todo no esté discutido, no hay nada aprobado. Medina aseguró que los asuntos pendientes serán discutidos en Caracas. El jefe de la delegación del gobierno en el proceso de negociación, Jorge Rodríguez, aseguró que gobierno y oposición firmaron un acta para un preacuerdo de convivencia y paz que incluye puntos relacionados con las garantías electorales. Señaló que el acuerdo definitivo se firmará el próximo lunes en República Dominicana. Rodríguez destacó el acompañamiento internacional en las conversaciones y agradeció al presidente dominicano Danilo Medina su ayuda en el desarrollo de la mesa de diálogo. Mesa de diálogo que nos ha permitido aterrizar el día de hoy en un preacuerdo entre las partes que permitió firmar un acta donde están contenidas ya los elementos de ese preacuerdo, los elementos de entendimiento entre la derecha venezolana y la República Bolivariana de Venezuela. Estamos entendidos en absolutamente la inmensa mayoría de los puntos de agenda que nos habíamos dado para acordar. Faltan algunos mínimos detalles que van a ser dilucidados y estoy seguro acordados en las próximas 72 horas en la ciudad de Caracas. Le puedo decir que la gran mayoría de los puntos relacionados con las garantías electorales está completamente terminado. Faltan mínimos detalles que vamos a dilucidar, no tenga duda de eso, en la ciudad de Caracas. El ministro afirmó que la firma de esta acta ratifica el rechazo de los venezolanos a la injerencia extranjera en los asuntos internos del país. Fracasaron, salieron derrotados los injerencistas, fracasaron, salieron derrotados los que habían confiado en el expediente terrible de la pelea de perros para luego meter las garras en la patria venezolana. Nuestra soberanía, nuestra independencia son sagradas. Y la firma de este preacuerdo del día de hoy es una ratificación del principio de soberanía y de la injerencia de los pueblos y específicamente del pueblo de Venezuela. Nosotros le pedimos al mundo entero que respete y colabore con los términos establecidos en ese preacuerdo y que cuando el próximo día lunes se firme el acuerdo definitivo, respete y acompañe las infinitas ansias de paz, de tranquilidad, de soberanía, de independencia que tanto ama el pueblo de Venezuela. El jefe de la delegación de la oposición en el proceso de diálogo, Julio Borges, aseguró que no se ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno Nacional durante la reunión de este miércoles en República Dominicana. Insistió en que aún existen temas en los que las partes no han podido avanzar. Desde la Cancillería de la Isla Caribeña, el diputado por la unidad indicó que en las próximas horas realizarán consultas y trabajos de opinión con líderes políticos y sociales en Venezuela a fin de buscar una solución a las negociaciones. Debo ser muy claro y decir que aquí no se ha firmado ningún preacuerdo ni hay ningún preacuerdo. Lo único que hay es simplemente en blanco y negro aquellos aspectos en los cuales hay avances, pero no tenemos todavía un preacuerdo en la mano. Simplemente tenemos la posibilidad de poder avanzar en otros sitios en los cuales tampoco hay avances. Ahora se abre un compás de varias horas o días en los cuales se tomará finalmente la decisión si se avanza en los aspectos en los cuales no hay acuerdo o no. Y hay dos opciones, dos opciones muy claras. O se logra un acuerdo integral donde podamos estar todos satisfechos o lamentablemente no se logra un acuerdo y tendríamos que cerrar el capítulo de esta etapa. Aseguró que la Unión Ciudadana es el único camino para resolver los problemas por los que atraviesa el país. Hoy somos un país fracturado y nosotros estamos aquí porque estamos convencidos que un país fracturado no tiene futuro. Y estamos dispuestos a hacer cualquier sacrificio que haya que hacer por volver a unir a Venezuela y tener un solo país con los mismos derechos, con las mismas oportunidades. Borges agradeció a los representantes de la comunidad internacional por el acompañamiento durante las distintas rondas de negociación. El canciller de la República, Jorge Reaza, afirmó que Venezuela defiende y reivindica su derecho soberano sobre el esequivo y ratifica la plena vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966 como un mecanismo de solución pacífica para resolver la controversia territorial. Diana Vásquez nos dice que Venezuela no acepta la decisión de la ONU de traspasar a la Corte Internacional de la Haya la mediación por el esequivo. Luego de la reunión con la Comisión Presidencial de Estado para la Garantía Territorial de Asuntos Limítrofes, Arriaza explicó que Venezuela seguirá apelando a los buenos oficios de la Organización de las Naciones Unidas y no a la Corte Internacional de Justicia, de acuerdo a la transferencia del caso que hiciera el secretario general de la ONU alegando falta de avances en la disputa por la zona en reclamación. Estas negociaciones fueron conducidas con celosa confidencialidad como una regla esencial del proceso de buenos oficios por acuerdo entre las partes y con las Naciones Unidas. Cabe preguntarse las razones que privaron para recomendar la Corte Internacional de Justicia a dos estados que no reconocen su jurisdicción, siendo que el propio Acuerdo de Ginebra contempla los medios políticos para la solución de la controversia territorial. El ministro de Relaciones Exteriores dijo que hizo saber al exsecretario general de la ONU Ban Ki-moon y al actual Antonio Guterres que era un exceso migrar el conflicto a otras instancias internacionales. Consideramos y en su momento se alertó que se excedía el secretario general Ban Ki-moon y en consecuencia el secretario general Guterres al tratar de ir por caminos que no son los del Acuerdo de Ginebra, de nuestro acuerdo que contempla una solución pacífica, una solución, un arreglo que sea aceptable y satisfactorio para ambas partes. El canciller de la República, Jorge Reaza, aseguró que el presidente Nicolás Maduro garantiza los límites fronterizos y convoca a los ciudadanos a defender la soberanía nacional. Desde Casa Amarilla, Diana Vásquez, Noticiero, Benefición. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, reiteró que la oposición busca en el proceso de negociación con el Gobierno Nacional un acuerdo serio y que beneficie a todos los venezolanos. El representante de Voluntad Popular en el diálogo, quien decidió no asistir a los encuentros en los últimos tres días en Dominicana, afirmó que la actuación de la Mesa de la Unidad no responde a las presiones. Si hay un acuerdo es porque es bueno para las partes, es bueno para la oposición, es bueno para el gobierno y es bueno para el pueblo venezolano, que es al final quien nos interesa en este caso rescatarle sus derechos. Con relación a la inhabilitación de Voluntad Popular, Florido aseguró que la organización política llevará el caso ante la comunidad internacional para intentar que sea revertida la medida. En Estados Unidos, un tren que transportaba congresistas republicanos colisionó contra un camión de basura. El siniestro dejó un muerto y varios heridos. El incidente ocurrió en la localidad de Crozet, en Virginia, a 200 kilómetros al suroeste de Washington. Las autoridades locales confirmaron que hubo un fallecido y un herido de gravedad. Las víctimas venían en el camión, el cual se habría quedado atascado en las vías. Por su parte, la empresa ferroviaria Amtrak señaló que no hubo lesionados graves entre quienes viajaban en el tren. Uno de los pasajeros era el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan. Los parlamentarios acudían a su encuentro invernal en Virginia Occidental. Bueno, vamos a realizar nuestra primera pausa. 6 y 49, ya regresamos con más informaciones. 6 y 52 minutos de la mañana. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que la delegación del gobierno y la oposición firmaron un preacuerdo de los puntos debatidos y resueltos en las mesas de conversaciones. Y el día de hoy, quiero anunciar, se firmó un acta privada con los preacuerdos de los puntos que ya han sido conversados y resueltos entre la delegación bolivariana revolucionaria presidida por el ministro Jorge Rodríguez y la delegación de la derecha venezolana compuesta por el señor Julio Borges, Manuel Rosales, Luis Aquiles Moreno y toda la oposición venezolana. Es un acta privada que se firmó para dejar establecidos los preacuerdos ya. Faltan algunos puntos y nos hemos dado 72 horas. A través de un acto de graduación realizado en Fuerte Tiuna, aquí en Caracas, el primer mandatario nacional aseguró que cree en el diálogo realizado en República Dominicana. El diálogo para la paz uno lo establece no solo con los amigos, no con los amigos, los establece con los que no son amigos, los que están contra la paz y yo he convocado este diálogo de paz y creo en los diálogos de paz de República Dominicana y estoy comprometido con los diálogos de paz porque creo en el futuro de Venezuela y solo con paz podremos construir un país que se recupere, que supere sus problemas, que expanda sus posibilidades de felicidad y justicia social. En la actividad del jefe de Estado graduó a 225 estudiantes internacionales de medicina integral comunitaria procedentes de 18 naciones quienes egresan de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Señaló que desde el año 2007 se han graduado 1.342 médicos comunitarios a través de la Escuela Latinoamericana de Medicina. La Cancillería de Chile suspendió indefinidamente su participación en la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y la oposición venezolana. En un comunicado oficial Chile concluye que la última ronda se ha extendido por varios días con el resultado de un acta de acuerdos que no incluye fecha de las elecciones y otros aspectos importantes, decisión que depende exclusivamente de los propios venezolanos. Del mismo modo el Gobierno de Chile reconoce los esfuerzos del presidente dominicano Danilo Medina y su canciller Miguel Vargas como acompañantes en las conversaciones. En Táchira el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció que la Policía Nacional Bolivariana se ocupará del control migratorio fronterizo mediante la instalación de un estado mayor en materia de seguridad. Reverol destacó que esa entidad ha sido dividida en cinco ejes que son metropolitano, llano, montaña alta, montaña baja y frontera. Precisó que se pondrán en funcionamiento 23 cuadrantes rurales en la región. Ya están todos los preparativos casi listos para iniciar pues este proceso de adecuación para que la Policía Nacional Bolivariana asuma el control migratorio de acá del estado Táchira. Así como también pues ya diseñando los toques finales, los mecanismos finales para comenzar a elaborar la tarjeta de movilidad fronteriza por instrucciones del Presidente de la República de ya tenemos ya preinscrito 169 mil personas que están preinscritas en la tarjeta de movilidad fronteriza para también establecer mecanismos de control. Reverol también informó sobre la captura en el estado Zulia del ciudadano Juan de Dios Bautista Martínez solicitado por autoridades colombianas tras cometer diversos delitos. Ampliamente solicitado por las autoridades colombianas. Forma parte de una organización criminal del paramilitarismo colombiano. solicitado con difusión azul por los delitos de homicidio, porte ilícito de armas, extorsión, tráfico de drogas, secuestro y el día ayer por nuestras fuerzas especiales fue capturado. El ministro precisó que la incidencia delictiva bajó 29,8% en Táchira en comparación con el mismo periodo de 2017 así como los homicidios disminuyeron 51,5%. La canciller de Colombia María Ángela Holguín informó que se dará inicio a un plan con el Instituto de Bienestar Familiar para lograr políticas considerables al ingreso de venezolanos por la frontera. Holguín agregó que debido a la gran afluencia de inmigrantes venezolanos en Colombia están siendo rigurosos con la permisología de trabajo, con el control de los espacios públicos y las ventas callejeras. Entonces, ¿qué se vio ahí? ¿Quién tiene tarjeta migratoria? ¿Quién entró con un pasaporte y tiene derecho a estarse 90 días? ¿Y quién no tiene absolutamente nada? Y en eso sí estamos diciendo, esas personas que no tienen absolutamente nada. Se deportan. El ministro de la Salud de Colombia ofreció insumos por la alta suma de partos y emergencias de pacientes durante el año 2017, específicamente en Cúcuta. Amigas y amigos, 6 y 58 minutos de la mañana. Hacemos nuestra, bueno, hacemos nuestra segunda pausa. Así es, ya venimos con más información para ustedes. Quédense allí. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Edinson Ferrer, Secretario Nacional de Organización de Primero Justicia. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Interesantes temas que hablar, sobre todo después de lo que sucedió el día de ayer. Hay opiniones contradictorias, hay juicios encontrados acerca de lo que sucedió. Escuchamos declaraciones de Jorge Rodríguez, quien estaba garantizando que el día de ayer había sido un día muy feliz porque se había logrado un preacuerdo. Luego sale Julio Borges en representación de la oposición que dice que mientras no haya un acuerdo definitivo no se ha acordado nada. Y yo creo que en el medio de todas estas declaraciones, en esta guerra de micrófonos, los venezolanos estamos en el medio de una situación donde no entendemos bien qué fue lo que pasó. Comprendo que no debes tener mayor información de la que nosotros pudimos ver ayer a través de las cámaras de televisión, pero los venezolanos se preguntan qué pasa en el diálogo y qué fue lo que sucedió el día de ayer. Sí, efectivamente la misión terminó ayer. La misión debería ya hoy anunciar al país exactamente cómo ha sido el avance dentro del diálogo. Nosotros, como te hemos venido diciendo, tenemos muy claro entre los tres voceros que hablaron ayer, el presidente Medina, Jorge Rodríguez y Julio Borges, tenemos muy claro quién es nuestro equipo, tenemos muy claro y tenemos toda la confianza en quién ha estado luchando por Venezuela todos estos años. Así que toda nuestra confianza en lo que ha dicho el jefe de la misión, el doctor Julio Borges, quien claramente nos anunció que hubo unos avances, pero que no ha habido un acuerdo del todo. Y lo mismo dijo el presidente Medina, que es quien ha servido como tutor, digamos, de estas jornadas, que hasta que no haya un acuerdo integral, no se puede hablar de un acuerdo. Enzo, has hablado de un tema fundamental, que es el tema de la confianza. Y cuando pensamos en todo lo que ha sido la política nacional y sobre todo cuando se ha enfocado el tema y buscar la respuesta a través del diálogo, la credibilidad es un factor fundamental. ¿Piensas tú que los líderes de oposición que están participando en la mesa de diálogo tienen hoy credibilidad? Ha habido declaraciones muy duras en torno al desarrollo de este proceso de diálogo, no solamente por parte de voceros del Ejecutivo Nacional, sino también por miembros de la misma oposición venezolana. El diputado Américo de Gracia daba declaraciones contundentes en las cuales decía que los mismos que había, el grupo del G4, como él califica, al cual pertenece el Primero Justicia como organización política, dice, los mismos que aniquilaron la Asamblea Nacional están hoy tratando de dialogar. ¿Hay credibilidad en la representación que está por parte de la oposición en el proceso de diálogo? Mira, Andrea, recuerda que uno de los puntos que se está discutiendo allá es precisamente el canal humanitario, es tener condiciones electorales transparentes y libres en Venezuela para que la mayoría pueda expresarse en votos. Y es normal que en más de 30 millones de venezolanos cada quien piense algo. Eso es normal, eso es democracia y eso es lo que todos soñamos, vivir en un país democrático. Mira, en mi casa se contaba que somos tres hermanos y ver televisión para ponernos de acuerdo era complicado. Imagínate en 30 millones de venezolanos. Ahora, lo que sí tenemos que tener confianza es que los que estamos en esto lo hacemos por vocación de servicio, lo hacemos porque creemos en Venezuela, porque queremos que nuestros hijos crezcan en Venezuela, porque queremos un país democrático. Y si tenemos que ir a marchar por un país democrático, marcharemos. Si tenemos que ir a conversar, conversaremos. Si tenemos que ir a elegir y luchar porque esas elecciones sean transparentes, limpias, libres y con observación internacional, vamos a hacerlo también. Así que lo importante es que tengan la confianza que los que estamos acá estamos sacrificando también parte de nuestras vidas privadas para dedicárselo al bien común. Estamos sacrificando parte de nuestra vida personal para dedicárselo al bien de todos los venezolanos. Y todos saben, carta abierta, el trabajo que ha hecho Julio Borges por Venezuela, el trabajo que han hecho todos los partidos políticos en Venezuela por la democracia en Venezuela. Y si nosotros queremos un país democrático, si nosotros queremos un país en progreso, vivir en paz, con tranquilidad, el camino es tener una Venezuela democrática y derrotar democráticamente a un gobierno que no ha sido democrático. En este compás que queda abierto hasta el día lunes, que ha sido como ya el deadline de este ciclo de reuniones, ¿qué se va a hacer? ¿a quién se va a consultar? Y ha habido muchos señalamientos por distintos voceros del Ejecutivo Nacional e incluso el máximo representante ante este proceso de diálogo Jorge Rodríguez que dice que la oposición venezolana está siendo asesorada, que recibe presiones internacionales por parte del gobierno de Estados Unidos y de la Unión Europea. ¿A quién se le consultan en este tiempo, en estas horas? Mira, si hay algo que los una hoy a los venezolanos es que haya un cambio de gobierno democrático en Venezuela y que todos podamos vivir en paz, en progreso y con un futuro claro, con calidad de vida. Y sabiendo que esos son nuestros dos objetivos, obviamente esta misión que viene de estas conversaciones tendrá diversas reuniones para poder llegar obviamente con los papeles claros y de esa manera poder seguir trabajando en el papel que nos une hoy, que es buscar un país democrático. Por eso es que nosotros, Andrea, lo que le pedimos a los venezolanos es que estemos claros cuál es el foco. El foco es vivir en paz y tranquilidad. Así como en el fútbol es un gol, nuestro foco como venezolanos es cambiar de gobierno de manera democrática para poder transformar a Venezuela en un país de progreso. Para eso, uno de los pasos fundamentales es obtener condiciones electorales limpias, transparentes y con observación internacional para poder hacer ese cambio de gobierno. Jorge Rodríguez hacía referencia a que estaban claras las garantías electorales. ¿Se puede interpretar esto como cierto? Mira, en las elecciones municipales nosotros dejamos claro que no hay garantías electorales y por eso nos fuimos a ese proceso. En Venezuela hoy no existen las garantías para poder hablar de esa manera. Acerca de la oposición de Chile, que a través de un comunicado anunció que no va a participar más en el proceso de diálogo y fue un país al cual la oposición venezolana solicitó mediación. ¿Cómo se interpreta esta decisión de Chile? Bueno, es parte de las conversaciones que tiene que dar esta misión que llegó anoche. Como te digo, esto terminó anoche. Estas conversaciones terminaron anoche. Y la idea es que ya hoy se den a conocer cada uno de esos puntos, pero volvamos al foco. Nuestro foco es seguir luchando porque en Venezuela hayan condiciones electorales limpias, transparentes y democráticas. En función de ese foco electoral y todos los pasos previos a ese proceso, la validación de los partidos que fue anunciada como una decisión, ha traído obstáculos, sobre todo para la organización Primera Justicia, que no logró en ese proceso de convocatoria inicial ese 0.5% en los dos estados que era necesario para la validación como partido. Va a un proceso de reparación. Quiero que le explique esto a la audiencia. ¿Por qué cree usted que en esta fase inicial no se conquistaron esas firmas? Bueno, prefiero explicar un poco porque la gente no entiende mucho esto de la validación. En primer lugar, las condiciones electorales limpias y transparentes pasan porque hayan partidos políticos. Tú no puedes luchar a unas condiciones para ir a unas elecciones limpias si no tienes partidos políticos. Tú no puedes exigir que haya un juego de fútbol si no tienes los equipos. Es decir, los partidos políticos son a la democracia como los equipos a un partido de fútbol. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es defender y proteger los partidos políticos. Nosotros, cuando se hizo este llamado a la validación porque se quería anular todos los partidos políticos, decidimos entregar nuestros colores, desprendernos de nuestra militancia para apoyar la validación de la mesa de la unidad democrática. A sólo 24 horas del proceso, el TCJ elimina la mesa de la unidad democrática. ¿Por qué? Porque no quieren partidos políticos, porque es parte de las condiciones electorales que ellos no quieren, que existan para poder elegir libremente. ¿Qué íbamos a hacer nosotros? ¿Ibamos a dejar que ellos jugaran solos? ¿Ibamos a darle el gusto a la NC y al TCJ de que no hubiesen más partidos en Venezuela? Claro que no. Es por eso que nosotros decidimos a menos de 15 horas del proceso el viernes. Dijimos, bueno, si nos eliminan la unidad, que es la tarjeta donde todos los venezolanos nos sentimos identificados, nosotros desprendidamente vamos a poner a la orden de toda la unidad para que el candidato que deseemos entre toda la unidad, bien sea por consenso o por primaria, y luego de haber obtenido claramente unas condiciones libres y claras y con observación internacional, poder tener allí la tarjeta de Primero Justicia. Es por eso que decidimos y en menos de 15 horas armamos movilización, armamos un padrón electoral, las personas nos acompañaron, validamos más de ocho estados ya, nos faltan un poco más e invitamos a este 3 y 4 de febrero, como lo establece el cronograma del Consejo Nacional Electoral a la subsanación, como lo establece el mismo cronograma, es el 3 y 4 de febrero a validar por Primero Justicia, a validar por la democracia. Todos aquellos que soñamos con un país democrático, en paz, en tranquilidad, donde elegir sea parte de cada uno de los derechos de las personas, tenemos que ir a validar la democracia. Y validar la democracia es ir el 3 y 4 de febrero a validar por Primero Justicia. ¿No crees tú que hay un debate abierto entre todos los venezolanos, más allá de los procesos internos que se viven en la mesa de la Unidad Democrática, acerca de la escogencia del nombre que debe representar a la oposición venezolana en estas elecciones presidenciales? ¿Cuál es tu opinión en este sentido? ¿Piensas que se debería llegar a un consenso? ¿Piensas que se deberían hacer elecciones primarias? ¿Qué tan determinante puede ser la elección de este candidato para ese proceso de validación que tienen ustedes como organización política? Porque si bien es cierto que la gente puede tener una militancia hacia PJ, también está esperando conocer quién es el candidato de la oposición venezolana. Bueno, primero te agradezco la pregunta porque este proceso de validación del 3 y 4 no es solo para militantes de Primero Justicia. Toda persona, todo venezolano con su cédula de identidad y que cree en democracia, puede asistir sábado y domingo a los puntos que observaremos en la página web www.primerosjusticia.org.be desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y puede ir a validar la democracia. No hace falta ser de un partido o de otro partido, simplemente tener su cédula de identidad y de esa manera estaremos validando la democracia. ¿Por qué es importante validar Primero Justicia? Precisamente porque es parte de las condiciones electorales. Cuando tú ves las redes sociales o cuando tú hablas en la calle, todo el mundo que dice que no hay condiciones electorales en Venezuela, en eso estamos absolutamente claros, pero eso no se logra ni por Twitter ni por Facebook, eso se logra con acciones, eso se logra haciendo las cosas, haciendo que las cosas sucedan y por eso es que nosotros parte de esas condiciones electorales que estamos luchando para que los venezolanos tengan confianza de ir a elegir, es precisamente el punto número uno, que es que existan partidos políticos, tienen que existir partidos políticos, tiene que haber condiciones claras, tiene que haber el ventajismo que existe, tiene que haber un sorteo claro de los miembros de mesa, todo eso lo sabemos, pero el punto número uno para que existan condiciones electorales libres es que existan los partidos políticos. Acerca del candidato. Bueno, el candidato obviamente, las conversaciones que hay entre todos los partidos, estamos revisando si es consenso, si es primaria, viendo los mejores nombres, pero cuando ese candidato aparezca, porque ya hay unas condiciones que luchamos, las condiciones no van a bajar del cielo, hay que lucharlas y eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que está haciendo la misión en el diálogo, eso es lo que estamos haciendo nosotros en esta validación. Entonces, lo primero es validar primero justicia para poner las tarjetas a la orden de la unidad, luego con los ciudadanos vemos quién es la mejor persona, quién es el mejor nombre para representarnos y luego con esas tarjetas que validemos este 3 y 4 de febrero, poder ir a esa contienda electoral. Todo tiene unos pasos. Ahora, es importante, Endrina, que las personas que nos vean, que nos escuchen, que sepan que nosotros estamos haciendo esto, precisamente para unir a los venezolanos. Si algo queremos todos los venezolanos es cambiar democráticamente de gobierno y poder vivir en Venezuela en paz, en tranquilidad y en progreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Benevisión, Edinson Ferrer, Secretario Nacional de Organización de Primero Justicia. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y gracias a ustedes también. Hacemos una pausa chiquita y ya venimos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Kareli Escuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciemos las noticias del mundo del espectáculo con Justin Timberlake. El cantante prepara los últimos detalles para su presentación en el medio tiempo del Super Bowl 2018. Faltan solo días para uno de los shows más importantes a nivel mundial. En esta edición, Timberlake pisará nuevamente el escenario y ha compartido por sus redes sociales cómo van los trabajos previos, desde su llegada hasta el reconocimiento del campo. Justin tendrá el reto de ofrecer una presentación impecable y recuperarse del bochornoso momento que vivió hace 14 años cuando cantó junto a Janet Jackson. Recordemos que en pleno acto destapó un seno de la cantante y desde entonces hubo cambios en la transmisión. Como era de esperarse, la Liga y algunos grupos de apoyo al decoro en los medios de comunicación le han pedido que sea respetuoso y mantenga su espectáculo seguro para los niños que lo ven. La estrella aseguró que no ocurrirá esta vez y aunque tanto él como los organizadores no han revelado detalles del medio tiempo, es posible que ofrezca una rueda de prensa y hable más sobre el asunto. Continuamos con Jennifer López. La cantante y su nueva campaña para guests fueron criticadas por el uso de Photoshop. JLo recibió miles de críticas por presuntamente aumentar el tamaño de su trasero en la campaña publicitaria de jeans. La polémica se desató luego que la cantante y la marca difundieran la fotografía en sus cuentas oficiales de Instagram. En la imagen resaltan los voluminosos glúteos de la diva del bronce que según sus detractores fueron alterados con programas de edición. Los seguidores de ella salieron en su defensa y destacaron que se veía muy sensual, logrando que las fotos alcanzaran casi 300.000 me gusta. Y Donald Trump envió un mensaje por una red social a Jay-Z. El presidente de los Estados Unidos contestó a las críticas realizadas por el rapero en cuanto al desempleo de los afroamericanos en el mencionado país. Trump utilizó su cuenta de Twitter y escribió, que alguien informe por favor a Jay-Z que gracias a mis políticas el desempleo entre los negros aparece en los últimos reportes en el nivel más bajo más registrado. Jay-Z y su esposa Beyoncé han dejado claro en repetidas oportunidades su rechazo al primer mandatario y a su vez la alianza con Obama. El cantante aseguró en una entrevista televisada que los comentarios realizados hacia las personas de color por el presidente eran menospreciadores y que ensombrecían los datos de desempleo. Así llegamos al final, soy Carielis Cuadros, los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias Carielis, así ponemos punto final también a la emisión matutina de Noticiero Benevisión. Así es Gregorio, recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden que hagan con la última media hora de Primer Contacto y Ángel López. Ahí está listo ya, que tengan todos feliz día. Fuerte abrazo.